No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendes Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que me aprendes y me ha dado un poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta, porque cuando quise hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde, estoy cansado No basta, comprarle todo lo que quiso comprar El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta, con creerse a un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada No basta, porque cuando quise hablar de sexo Se te subieron los colores al rostro Te pudiste No basta, porque de haber tenido un problema No habría descuento comprando el esquino Que había lo que había No basta, con comprarle gloriosos objetos No basta, con todo lo que necesites afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú no le serás eterno No, sin lugar, con 벌iosos objetos No basta, con comprarle curiosos objetos No basta tanto lo que necesites, afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú no le serás eterno ¡Rabel! ¡Epa! No vas a castigarlo para ver quién adornar Si no has traído ya de chico a su nombre Que tú Que tú No basta No basta Que tú No basta Que tú No basta No basta No basta Muchísimas gracias No basta Thank you Que lo que quiero